Hola, ¿cómo te va? Hoy voy a hablar flexosamina, sacar todas las dudas importantes y hablar sobre sus beneficios, pero antes quería darte un aviso muy importante, flexosamina solo se vende en el sitio web oficial y para que no caigas en estafas o sufras con efectos secundarios por comprar medicamentos falsos. Estoy dejando el enlace oficial en la descripción de ese vídeo con una oferta especial del fabricante para usted. ¿Vamos? Flexosamina es un producto innovador especialmente formulado para el tratamiento de enfermedades articulares. La herramienta se produce en forma de crema, elimina rápidamente la artritis, artrosis, osteocondrosis, bota, bursitis, espolón de talón. Los productos están diseñados para la terapia de hombres y mujeres. La herramienta tiene actividad antiinflamatoria, regeneradora y analgésica. La crema está destinada al tratamiento en el hogar. El medicamento recibe regularmente críticas positivas de clientes que se han librado con éxito de enfermedades articulares sin el uso de productos farmacéuticos. Este producto ha sido aprobado formalmente por el médico. El medicamento debe usarse de acuerdo con las instrucciones. La crema debe frotarse en la piel limpia y seca de la zona problemática del cuerpo. Después de aplicar la consistencia, esta área debe masajearse hasta la absorción completa del medicamento. El producto no necesita enjuagarse. Repita la aplicación del producto dos veces al día, por la mañana y por la noche, en el mismo intervalo de tiempo. La duración del curso de tratamiento es de un mes. La mejora inicial del bienestar se observa después de sólo una aplicación de la crema. El medicamento está hecho de ingredientes naturales, que se compara favorablemente con los análogos. El producto contiene un complejo vitamínico y mineral, aminoácidos, condroitina natural, glucosamina. La crema cumple las siguientes funciones, alivia el proceso inflamatorio que envolvió las articulaciones, elimina el dolor, sensación de rigidez en el cuerpo, protege el tejido cartilaginoso de los efectos nocivos de factores externos e internos, promueve la producción de fluido intraarticular, calienta el área perturbada, mejora su suministro de sangre, droga no causa dependencia, reacciones alérgicas y otras cargas, que se asocia con la composición natural del producto. La herramienta reemplaza el uso de antibióticos, condroprotetores, analgésicos, medicamentos hormonales, lo que le permite someterse al tratamiento sin sobrecarga de medicamentos en el cuerpo. La droga suprime la actividad de la microflora patógena que causa enfermedades articulares. Aumenta la resistencia del cuerpo, su resistencia al estrés físico. Fortalece las articulaciones cartilaginosas. Elimina rápidamente la incomodidad que se produce en el cuerpo debido a patologías articulares. Aumenta la producción de líquido sinovial. Hidrata las articulaciones, evitando que se dividan en fibras. Como se dijo anteriormente flexosamina solo se encuentra en el sitio web oficial del fabricante y para reforzar el enlace oficial se encuentra en la descripción en caso de una posible compra. Usted tiene acceso al producto original. Espero haberte ayudado con ese vídeo y para más dudas es solo dejar en los comentarios que estaré respondiendo en breve. Gracias por acompañarnos y tener siempre excelentes días.